En el cine estudio del Círculo de Bellas Artes tenemos tres grandes líneas de programación para esta temporada, que un poco continúan las de temporadas anteriores, que es la línea de los estrenos. Todas las semanas tenemos estrenos de películas que simultáneamente salen en el circuito comercial español. Tenemos también una parte importante de la programación dedicada a lo que podríamos llamar clásicos o películas de patrimonio, películas que recuperamos en versiones muchas veces restauradas o simplemente películas de autores o autoras que nos apetece recuperar desde un punto de vista histórico. Y por último tenemos también una parte importante de la programación que trata de dialogar con las otras actividades que se realizan en el Círculo de Bellas Artes, como exposiciones, seminarios o espectáculos. y también numerosos eventos especiales, actividades públicas que realizamos con invitados y con personas que nos acompañan en actos en los que pretendemos que el cine sea también una forma de reflexión en torno a las películas, no solamente proyección, sino también coloquios, presentaciones y debates. Dentro de los estrenos vamos siguiendo el ritmo de salida de las películas en Madrid y en el resto de España. Tenemos una serie de estrenos que nos parecen importantes en los próximos meses, como por ejemplo tenemos ahora mismo de Vitalina Varela de Pedro Costa, la película que ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, y además Pedro nos acompañará para presentar la película y tener un coloquio. Es uno de los estrenos para nosotros más importantes del año y estamos muy contentos de que Pedro vaya a estar con nosotros aquí, de poder estrenar esta película junto a algunas otras salas de Madrid y del resto de España. Otros estrenos que estamos esperando y que consideramos destacados son por ejemplo el de El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que además es también profesor aquí en la Escuela Sur de Profesiones Artísticas y que tanto en su trabajo colectivo con el colectivo, precisamente Los Hijos, como en Solitario, pues es uno de los cineastas españoles destacados. Y el año del descubrimiento está ganando muchísimos premios en los últimos meses en numerosos festivales, como por ejemplo en el Cinema du Réal de París, que es un importante festival de documentales, y también nos hace mucha ilusión poder tener la película de Luis. O por ejemplo también dentro de unos meses tendremos My Mexican Breadsell, de Nuria Jiménez, que es una película que sorprendió mucho en los pases que he ido teniendo en algunos festivales, como por ejemplo en el Festival de Cinema de Autor de Barcelona. Es un documental que juega de una manera muy ingeniosa, digamos, con las nociones como de verosimilitud y de verdad incluso, y es otra película que también nos hace ilusión y que estamos esperando poder estrenar un poco más adelante. En el caso de los ciclos de películas clásicas, o como se suele llamar a veces de patrimonio, o películas históricas, tenemos tanto retrospectivas de autores muy consolidados y que ya tienen el rango de clásicos, como por ejemplo Eric Romer, que dedicaremos un pequeño ciclo a su obra coincidiendo con el centenario que se ha cumplido este año 2020 del nacimiento de Romer. Tenemos varias de sus películas más conocidas, también algunas un poco más especiales, en copias además, nuevas copias digitales, restauradas, y creemos que es un ciclo importante para rendir homenaje a Romer en este año de su centenario, como decimos. También estamos trabajando con Filmoteca Española en un ciclo Rivet, que de momento se ha tenido que posponer para más adelante, un ciclo en torno a Jacques Rivet, el cineasta francés, colega, compañero de prácticamente generación de Eric Romer, ha coincidido que los dos se van a sumar este año, va a ser una importante carga de cineastas de la Nouvelle Vague, pero evidentemente poder organizar un ciclo Rivet con Filmoteca Española también nos ilusiona muchísimo. Y también, como decía, tenemos otros ciclos de cineastas todavía en activo, cineastas contemporáneos, podemos decir así, pero que también nos parece importante destacar. Tendremos un reestreno, una nueva versión restaurada de Deseando Amar, de In the Mood for Love, de Wong Kar Wai, del cineasta hongkonés, hongkonés, y aprovecharemos para hacer una retrospectiva de otros varios títulos suyos, sobre todo de películas de los años 90 y principios de los 2000. También reestrenaremos 2046, Chunking Express y Fallen Angels y algunas de las películas importantes de Wong Kar Wai. Otro de los aspectos fundamentales de la programación es la organización de coloquios, presentaciones, recibir invitados y provocar formas de reflexión en torno a las películas de muy variadas maneras. Procuramos que todas las semanas haya actos de este tipo también en el cine estudio. Para nosotros es una parte muy importante de la programación. En este sentido, tendremos algunas actividades que justamente buscarán dialogar también con la propia programación del círculo, como por ejemplo un ciclo, un pequeño homenaje al recientemente desaparecido Ennio Morricone, músico, compositor y autor de tantas músicas para películas de la historia del cine. Y justamente es algo que hacemos en colaboración con el área de espectáculos de aquí, del círculo, que también está organizando un tributo a Morricone, en este caso en clave de jazz. Tenemos algunos ciclos estables que vamos desarrollando mes a mes en el cine estudio, que están teniendo muy buena acogida y que queremos mantener y desarrollar este año, como por ejemplo Termita, que es un ciclo de cineastas por lo general jóvenes o que no están tan insertados en los circuitos más convencionales de exhibición. A menudo son cineastas locales también, de Madrid, y les invitamos, les damos una especie de carta blanca, digamos de posibilidad de proyectar, presentar sus películas en Madrid y mantener un encuentro y un coloquio. Son sesiones que nos están dando muchas alegrías, como por ejemplo la que tuvimos hace unas semanas con Cristina Garrido y en los próximos meses tendremos varias otras de estas sesiones. También el año pasado volvimos a hacer sesiones en 16 milímetros, después de un tiempo largo en el que no habíamos estado proyectando en este formato, volvimos a poner a punto el proyector de 16 milímetros e hicimos una serie de sesiones que también tuvieron una muy buena respuesta y que también queremos continuar a lo largo de este año. En ocasiones en colaboración con la Escuela Lab, con el Master Lab de cine de aquí de Madrid, con el que hemos hecho algunas sesiones, y nuestra intención es seguir proyectando películas en 16 milímetros porque justamente la calidad, la cualidad material, digamos, de la proyección en 16 milímetros pues subraya algo que nos parece tan importante y que está en el centro de nuestro trabajo y de nuestra función como es el realizar proyecciones colectivas en sala que justifiquen de alguna manera el reunirnos todos para ver algo que de otra manera, ahora que es tan fácil ver películas en todo tipo de pantallas y soportes, pues para realizar algo que de otra manera tendría un sentido muy distinto.